Cansados de las promesas y mecidas de los funcionarios de la comuna provincial para combatir la informalidad, transportistas de las empresas concesionarias amenazaron con tomar nuevamente las calles con sus vehículos para exigir mega operativos contra el servicio informal de las combis. Yo creo que al alcalde le falta bastante, le falta liderazgo. Aparentemente el alcalde dispone de que no se haga nada irregular y sin embargo sus funcionarios estarían actuando de medida. Nosotros ya estamos cansados y es demasiada mesa. Tiene toda la predisposición, pero lamentablemente la gente que lo acompaña, los funcionarios, no hacen su trabajo como deben de hacer. Según Rosa Bardales, representante de la empresa Superstar, indicó que se estarían dilatando los operativos contra las empresas informales y esto los perjudica porque trae como consecuencia una competencia desleal que les ha generado grandes pérdidas económicas. Aparentemente se estaría negociando el que no llegue el carro a la unidad, a pesar de que hay un acta emitida. En el video se habla de una camioneta Toyota color verde P1E796, si mal no recuerdo, en el que el señor Santos Bayana la denuncia. Denuncia que esa acta ha sido emitida, sin embargo ese carro nunca llegó. Y otra situación es más o menos, diariamente serán unos 4 mil soles. Por su parte, el representante de la empresa Entruapi, Juan Ancajima, indicó que mediante la resolución 726-2016, la comuna ha declarado la nulidad de la ruta del consorcio Grau. Durante la mesa de diálogo, los transportistas le dieron un ultimátum a la comuna para cumplir con los acuerdos. A que cumplan con todos los acuerdos, como es la erradicación de la informalidad, el señor Vicencio y el señor doctor David Castillo, que está comprometiéndose en erradicar en 8 días los paraderos informales y la erradicación de las combis M2. Sobre la grave denuncia que recae sobre el jefe de fiscalización David Castillo, que estaría recibiendo dinero por parte del directorio del consorcio Grau para dejarlos trabajar, los transportistas pidieron que se investigue el caso. Posibles, se están denunciando posibles actos de corrupción, eso quiere decir que nosotros estamos trabajando contra la corriente. Es que ahí están demostrando por qué no pueden combatir la informalidad, no hay un arreglo con las informales. ¿Cree que se debe investigar? Tiene que investigarse. No está poniendo las normas de juego, las reglas de juego para erradicar esta situación. Finalmente, los transportistas indicaron que de no ser escuchados, más de 400 buses tomarán el centro de la ciudad, además de tomar acciones legales. Gracias. 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 Gracias.